Vamos a dar un repaso del cálculo de conductores que habíamos visto en la parte del webinar y para esto vamos a utilizar la tabla 2 de nuestro código nacional de electricidad o en caso como les había dicho también podemos usar los catálogos de las marcas que tengamos pero según el código nos da esta tabla podemos usar el catálogo de diferentes marcas vemos que varían la capacidad de las corrientes dependiendo en que ambiente se encuentran si están embutidos o si están al aire vamos a ver la diferencia que cuando están al aire tienen mayor capacidad de conducción que cuando están embutidos en paredes, techos entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta tabla la tabla 2 para ver la capacidad de conducción como nosotros vamos a trabajar en un tipo de generalmente en un tipo embutido vamos a utilizar estas corrientes el otro factor es vamos a utilizar el factor de corrección por efectos de temperatura que también está en la misma tabla en la tabla 2 de nuestro código y seguidamente vamos a utilizar el factor de corrección en caso que tengamos más de 3 conductores portadores de corriente bueno esto lo vamos a tener generalmente en industria en caso que tengamos canalizaciones para más de 3 conductores vamos a ver que tenemos estos factores de 80%, 70%, 60% hasta 50% entonces lo que vamos a hacer es a la capacidad de conducción que tengamos según nuestro catálogo vamos a multiplicar por este factor de 80% para la corriente que vamos a tener como conducción bueno y esto va a ser lo que vamos a usar para nosotros realizar el cálculo de conductores vamos a ir a un excel que prepare lo habíamos hecho en el webinar pero aquí ya lo tengo un poco más bonito por ejemplo vamos a empezar primero con el cálculo de la corriente en nuestro circuito entonces lo primero que tenemos que tener como dato es la carga nosotros habíamos sumado el número de tomacorrientes por ejemplo y los habíamos multiplicado por 200 watts que nos decía según norma que es la potencia que le debemos dar a cada interruptor o mejor dicho a cada tomacorriente entonces sumamos el número de en este caso estoy considerando que tenemos 20 tomadas de corriente y tenemos 20 a 200 watts en este caso vamos a tener esto y vamos a tener 4000 watts estos watts los colocamos aquí como dato el voltaje nosotros aquí en Perú trabajamos con 220 voltios en otros sitios en otros sitios trabajan con 110 120 aquí es 220 230 el rango entonces bueno esto varía depende de la región ya en nuestro caso es 220 entonces nosotros calculamos habíamos visto en las fórmulas que la corriente y es igual a a la potencia sobre el voltaje entonces esta fórmula la hemos aplicado aquí y vemos esto es la potencia la carga que es en otras palabras potencia sobre el voltaje que es 220 voltios y me da esta corriente ahora con esta corriente nosotros vamos a nuestra tabla a la tabla que habíamos visto como les había dicho depende de ustedes si vamos a usar el código bueno ya generalmente yo uso los catálogos porque vamos a ver la diferencia aprovechando a ver vamos a voy a poner pausa un momento a ver seguimos aquí tengo un catálogo de una marca conocida aquí y tenemos todos estos conductores vamos a tener según nuestros requerimientos vamos a tener un sinfín de tipos de cable tenemos aquí este el THB doble este 90 significa que su temperatura de operación es a 90 grados podemos usar este también hay otro TV doble a 80 grados y hay también un NH el libre de halógenos aquí no lo veo ya bueno este es un catálogo de conductores y tengo un catálogo donde vemos las especificaciones de cada uno de los conductores por ejemplo este es el conductor desnudo aquí están las capacidades de corriente vamos a buscarlo por ejemplo aquí tengo el NH que les había dicho es libre de halógenos podemos usar este por ejemplo miren tengo aquí el calibre 2.5 y mi corriente inducto me dice que es 27 amperios y nosotros en nuestra en el código nacional uno de 2.5 embutido que generalmente es el de menor corriente es de 19.5 entonces si nosotros nos basamos en la tabla del catálogo de los fabricantes vemos que ha mejorado considerando que el código ha sido elaborado en el 2016 2006 disculpen y este está bueno estos están actualizados los catálogos y con la tecnología de materiales que hay ya se supone que ha mejorado con el mismo calibre de hace 10 años puedo tener mejores capacidades de conducción bueno tenemos esto de 27 amperios podemos utilizar esta esta tabla pero en en modo de basarnos a la norma vamos a utilizar el código pero como les decía podemos usar esta tabla también tenemos el tv doble que van a ver que es la misma miren fijémonos el 2.5 tenemos 37 y 27 a 4 milímetros del calibre vamos a tener la corriente de 45 y 34 como vamos a trabajar reducto vamos a tener 27 y 34 buscamos tv doble o en este caso este tv doble y vemos que no hay diferencia lo único que nos diferencia entre estos dos conductores es el recubrimiento que en caso haya un incendio el otro no va a emitir humos tóxicos ni humos negros van a ser muy seguros en caso incendios o recalimentamiento de los conductores entonces tomado esto volvemos a nuestro excel y vemos ya tenemos 18 amperios según nuestro código para para esta corriente de 18 amperios vamos a la tabla y seleccionamos cuál es el de mayor corriente que tenemos en nuestro diseño entonces tenemos la corriente calculada que es 18.18 y vamos a nuestra tabla y tenemos que ver un conductor que tenga mayor esa capacidad de corriente vamos y vemos que el de 2.5 vamos a trabajar con este de 19.5 entonces colocamos aquí 19.5 la corriente nominal de este conductor de 2.5 pero que pasa ahora vamos a aplicar los factores de corrección por temperatura vemos que en la tabla 2 vamos a ver por ejemplo vamos a considerar que estamos en un ambiente de entre 41 y 45 grados estamos en un por decir en la selva o puede ser también que estemos en un en un ambiente que esté en altas temperaturas no puede ser una cocina o un caldero una zona de calderos donde hay elevada temperatura y solo queremos digamos iluminar y poner unos cuantos interruptores toma corrientes nos vamos a tener que considerar esta temperatura no puede ser entre más temperatura no pero en este caso vamos a trabajar con este rango 41 45 vamos si vamos entre vamos a trabajar a una temperatura de 40 41 vamos a trabajar con este factor si trabajamos 45 nos vamos a este factor mejor dicho al revés no si mientras más alta la temperatura el factor tiene que ser un poco más bajo y vamos a tomar el intermedio digamos que estamos en unos 42 43 vamos a poner el código del código digo el factor de 0.82 factor 0.82 que es entre 41 y 45 vamos a modificar acá 41 y 45 grados entonces vamos a ver la corriente que habíamos elegido en según tabla esta corriente de 19.5 que que era antes al afectarlo por el factor de temperatura ya no va a conducir 19.5 sino que va a conducir estos 19.5 los multiplico por el factor por este factor 0.82 entonces la capacidad de conducción va a ser 15.99 y vemos que estamos por debajo de la corriente de cálculo no entonces lo que hacemos es variar ampliar un un calibre más vamos a la tabla y vamos a utilizar este calibre de 4 milímetros el calibre de 4 me dice que puedo trabajar hasta 26 amperios 26 amperios aquí coloco 4 milímetros cuadrados y su corriente de diseño de ese calibre es 26 amperios al nosotros multiplicar esta corriente de diseño del calibre del conductor propiamente dicho vamos a ver que tenemos 21.32 entonces estamos sobre la corriente calculada de nuestro circuito y estamos bien entonces lo que vamos a usar es este calibre de 4 milímetros ahora lo otro es vamos vamos aquí al factor de corrección por cantidad de cables que les había indicado vamos a la tabla 12 la tabla 12 ve de bueno dice factor de ajuste para más de 3 conductores en caso que tengamos más de más de 3 conductores de carga en este caso de 4 a 6 vamos a aplicar un 80% o sea multiplicarlo por 0.8 pero en este caso vamos a considerar que solo estamos utilizando dos conductores y no es necesario colocar el factor ahora en caso utilicemos de 4 a 6 digamos que tengamos cinco conductores que estén conduciendo a su carga nominal vamos a a multiplicar por el factor de 0.80 no entonces ya no sería uno sino 0.8 bueno esto ya es a modo de de probar vamos a ver que nos bajamos de o sea estamos por debajo de la corriente de nuestro circuito entonces que hacemos en este caso en este caso de 17.056 lo que tenemos que hacer es subir ¿no? subir otra vez el calibre entonces tendremos que usar el de 6 6 milímetros y usar esta corriente ¿no? 34 amperios 6 milímetros que conduce 34 según tablas ¿no? antes me había olvidado explicarle esto de rojo aquí tengo una leyenda leyenda en rojo es dato que debemos tener nosotros lo de verde es el cálculo que se hace según los datos y esto de azul es de tabla ¿no? lo que tenemos que obtener de nuestra tabla ya sea el código o ya sea una tabla de algún fabricante ¿no? tenemos esta parte ya le habíamos aplicado el factor entonces tenemos que si nos si estamos debajo del valor calculado tenemos que volver a hacer el cálculo ¿no? por ejemplo aquí ya con los de 6 milímetros con la tabla de 6 milímetros que tenemos 34 amperios ahora si estamos bien ¿no? estamos sobre el valor calculado de 18 amperios entonces aquí yo había puesto una tabla la corriente del circuito que es la corriente calculada es 18 ¿no? ahora la corriente del conductor multiplicado por los factores vemos que es este ¿no? el último factor que habíamos hecho es por la cantidad de cables entonces este siempre tiene que ser mayor y este siempre tiene que ser menor ¿no? la corriente del circuito tiene que ser menor y la corriente del conductor ya multiplicando por los factores tiene que ser mayor ahora ¿qué pasa? si nosotros vamos a la a la tabla de los de los fabricantes utilizamos por decir este THB doble vamos a ver que ya va a mejorar ¿no? va a ser mucho más económico nuestro circuito por ejemplo tengo este de 2.5 que en ducto me conduce 27 amperios entonces y coloco aquí 2.5 que me conduce 27 amperios y bueno en este caso todavía estoy por debajo vemos que 17 es menor que 18 cosa que no debe ser nos vamos al siguiente que este de 4 milímetros me conduce hasta 34 amperios ¿no? y vamos aquí 4 milímetros me conduce hasta 34 amperios y ahora si estoy sobrado ¿no? eh multiplico esta corriente del conductor nominal la multiplico por el factor de temperatura por el factor de cables y tenemos esa corriente ¿no? bueno generalmente este es uno no 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 se debería utilizar pero en caso sea necesario lo vamos a utilizar en este caso lo estamos utilizando a modo de de explicar ¿no? como como es que se calcula esta parte mire si en caso este fuera uno vamos a ver que con el calibre de 2.5 2.5 amperios de milímetros que me tiene una corriente de 27 amperios en ducto 27 amperios con el factor uno vemos que estamos sobrados ¿no? mire estamos con 18.18 que es nuestra corriente de cálculo para nuestro circuito y la corriente de conducción de nuestro de nuestro conductor aplicando el factor de corrección de temperatura y cantidad de cables vemos que estamos sobre la corriente del circuito entonces utilizaríamos este ¿no? ya nos quedamos aquí vamos a utilizar ya que estamos aquí utilizamos este de aquí de 2.5 milímetros en esta marca uno no es para hacer podemos utilizar las marcas que queramos siempre que tengamos siempre que estos fabricantes cumplan las normas ¿no? ya estamos aquí vemos que cumpla que esto siempre sea mayor y este menor y si no cumple tenemos que aumentar el calibre del conductor ¿no? ahora pasamos a la siguiente etapa al cálculo de la caída de tensión ahora ¿qué pasa si vamos a ver la diferencia por ejemplo tenemos un circuito de en este caso le he colocado 25 metros nuestro circuito tiene una longitud la corriente de diseño es la que habíamos calculado esta corriente esta corriente es la misma es más la he copiado creo si es la misma y el voltaje ¿no? el voltaje que es dato y es fijo 220 Rho que también es dato Rho es la resistividad del conductor de cobre esa es la resistividad en caso que utilizamos un conductor de aluminio que ahora últimamente se está poniendo de moda en caso de líneas de baja tensión y media y alta colocamos que es un factor más alto por eso los calibres son un poco mayores pero en este caso vamos a utilizar el conductor de cobre que está aún siendo utilizado al 99% en redes de instalaciones internas utilizamos este la resistividad resistividad ohmios por milímetro cuadrado por metro el área del conductor en este caso estamos utilizando el 2.5 cosa que le he puesto a cambiar en caso si nosotros colocamos 6 aquí a ver que se modifica automáticamente ¿no? estamos utilizando el 2.5 ahora calculamos la resistencia del conductor que es esta fórmula robo por longitud por área sobre área en este caso sólo vamos a utilizar por un metro ¿no? por metro y luego para aplicar la fórmula final vamos a utilizar la longitud total en este caso es este factor la resistividad por la longitud que vamos a considerar que es un metro sobre el área el área es 2.5 milímetros entonces tenemos este valor ahora utilizamos esta fórmula que es el porcentaje de caída de tensión que según nuestros según nuestros cálculos tiene que ser mejor dicho según norma tiene que ser menor a 2.5 por ciento ¿no? la caída a ver seguimos viendo la fórmula como es que lo aplicamos tenemos la fórmula ¿no? por la resistencia que es esta aquí está en azul por la longitud que le hemos colocado 25 metros por la corriente del circuito que habíamos calculado aquí arriba al inicio por cien sobre el voltaje ¿no? sobre el voltaje nominal que es 220 y nos da este este resultado ¿no? entonces ¿qué pasa aquí? estamos sobrepasándonos ya que según norma esto no debe sobrepasar el 2.5 por ciento ¿no? esto tiene que ser menor estamos sobre el sobre el estamos en entonces estamos violando la la norma lo que tenemos que hacer es que este valor sea menor a 2.5 por ciento entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? aumentar nuestro calibre ¿no? así nos cumpla ¿no? aquí ha cumplido ¿no? con esta parte vemos que ha cumplido que nuestra corriente del conductor así aplicando los factores es mayor a la corriente de mi circuito en la corriente calculada de mi circuito aquí cumple ¿no? ya vemos que que está bien pero aplicando la caída de tensión vemos que no y vamos ¿no? si por ejemplo nuestro circuito tuviera una longitud menor 20 metros o 15 18 metros digamos estamos en 2.12 por ciento estamos dentro del de la norma que nos dice que tiene que ser menor a 2.5 por ciento pero en este caso nuestros circuitos de 25 metros no podemos hacer eso ¿no? lo que podríamos hacer es que si tenemos un circuito y partir los dos últimos tomacorrientes a otro circuito y jugar con eso también ¿no? pero ya una vez diseñado nuestro plano lo que nos queda es calcular los calibres ya está dibujado podemos porque nosotros en el momento de dibujar vemos ¿no? la factibilidad de pasar un cable a tratar de hacerlo más lo más simple en el circuito entonces esas modificaciones no creo que ya sean tan factibles lo que tenemos que hacer es adecuar nuestros calibres al circuito ahora ¿qué hacemos? nuevamente vamos a nuestra tabla en este caso estamos trabajando con el catálogo de Indeco y vemos ¿no? otra vez vamos al de 4 milímetros que nos dice que el ducto conduce 34 amperios vamos aquí 4 milímetros 34 amperios esto es según tabla vemos que aquí también estamos bien estamos bien aquí la corriente de diseño sigue siendo 18.18 y aquí estamos 27 estamos casi 10 amperios extra de conducción pero aquí ¿qué pasó? ya bajamos del 2.5% cosa que con 2.5 milímetros que me conducía 27 amperios estábamos sobre los 2.5% esto no cumplíamos con la norma y vamos otra vez aquí y vamos a utilizar el 4 milímetros que me dice que es 37 34 amperios entonces ya cumplo que esta corriente del conductor es mayor que mi corriente calculada en el circuito y que no me sobrepase los 2.5% aquí lo vamos a colocar que tiene que ser mayor al mejor dicho menor 2.5% borramos esto entonces nosotros lo que tenemos en los circuitos en los circuitos o en los excel que existen ya hay algunos excel que nos calculan esto es esto en si que son más sencillos que solo colocamos la carga el voltaje y el calibre y el tipo de conductor y nuestra longitud y ya tenemos todo en si estos son los datos que necesitamos la carga el voltaje la longitud esto ya lo tenemos de aquí arriba y rono la resistividad ya si si es de cobre o si es de aluminio y todos los datos ya salen de tabla no eso no los necesitamos esto si entonces bueno ahora para la parte de un circuito trifásico cierto lo había olvidado a ver lo voy a implementar aquí esperan un momento ya a ver ya lo tengo implementado en este caso bueno este es el primer caso que habíamos hecho esto es para monofásico monofásico ya habíamos tenido que cumplir con un calibre de 4 milímetros de 4 milímetros a esa longitud de 25 metros si le ponemos 32 metros digamos aún seguimos cumpliendo la caída de tensión pero en caso si le ponemos 40 metros ya nos pasamos entonces lo que vamos a tener que hacer es otra vez subir el calibre aquí ya bueno por modo diseño nos quedamos en 35 o mejor dicho 32 ya estamos dentro del rango ahora que pasa si tenemos un circuito trifásico no vamos a un colclo trifásico tenemos la misma carga trifásica de 4000 watts digamos el voltaje ya no es 220 sino que 380 bueno puede haber un voltaje trifásico 220 también pero generalmente bueno aquí en mi zona utilizamos el voltaje trifásico 380 220 llega a 380 en nuestra corriente que es lo mismo pero ya no es solamente corriente potencia sobre voltaje sino que es potencia sobre el voltaje por la raíz de 3 entonces tenemos que es 6.6 amperios otra vez vamos a nuestra tabla no sé dónde la dejé a ver por decir 6 amperios o estamos sobrados no por nosotros utilizar un calvírio menor pero según norma nos indica que lo mínimo que vamos a utilizar es 2.5 entonces vamos a utilizar este calibre de 2.5 a 27 amperios estamos aquí 2.5 27 amperios estamos correctos el factor de temperatura es el mismo porque estamos en el mismo ambiente por un decir el factor de corrección por cantidad de cables también es el mismo y vemos que la corriente es que la corriente del conductor aplicando los factores de temperatura y de cantidad de cables es 22.4 y mi corriente del circuito es 6 amperios 6 amperios estamos recontra sobrados estamos casi 3 a 4 veces sobre la corriente del circuito pero en nuestra norma nos dice que tenemos que usar este calibre ya usamos esto ahora nos vamos a la caída de tensión en la caída de tensión lo que varía es la corriente que ya no es en nuestro caso anterior la corriente era 18 vemos que aquí es 6.07 varía el voltaje que es 3.80 ya no es 2.20 y la longitud la longitud que habíamos usado es 32 32 32 32 metros la resistividad no cambia el calibre del conductor 2.5 y vemos que la resistencia bueno sigue siendo la misma y vemos que la caída de tensión es mucho mucho inferior nos pide que en 2.5 como máximo y estamos en 0.63 por ciento de caída vemos la gran diferencia entonces por eso es que utilizar un sistema trifásico es muy conveniente para sistemas de alta carga o si tenemos sistemas de gran distancia por ejemplo miren con un sistema trifásico con la misma carga vamos a poder utilizar a ver vamos a colocar los 60 metros y estamos sobrados podemos colocar 80 metros ya estamos sobrados ya con 150 nos pasamos miren con 120 metros yo estoy dentro del rango todavía y con un calibre mucho mucho inferior aquí habíamos tenido que primero habíamos calculado con 2.5 milímetros un sistema monofásico y nos cumplía en esta parte pero en la caída de tensión no hemos tenido que colocar 4 milímetros cuadrados con una longitud de 32 metros y estábamos al borde si colocamos un poco más de longitud ya nos salimos del rango por 2 metros más o 3 metros más estamos fuero de rango pero en un sistema trifásico vemos que es el bueno vemos lo bueno que tiene este sistema trifásico las virtudes del sistema trifásico el problema es que nosotros no no tenemos equipos trifásicos no tenemos un televisor trifásico una licuadora trifásica que sería muy interesante no en este caso cuando es doméstico por el uso de monofásico pero en caso de industrias motores es recomendable tener sistemas trifásicos por este beneficio no vemos que utilizamos menores calibres es mucho más económico en caso de implementación uso no entonces esto sería todo de esta parte este archivo también lo voy a subir a la página tenemos el cálculo de un circuito trifásico y el cálculo de un sistema manofásico que generalmente es usado para residenciales domicilios casas departamentos salones pero en caso de por ejemplo un estadio complejo es muy factible tener este sistema trifásico ya que tenemos grandes áreas vemos que en los conductores nos conviene tener un sistema trifásico ya que con un mismo calibre un mínimo calibre estoy sobrado en corriente y en longitud en este caso puedo llegar hasta 120 metros con un calibre 2.5 en este caso con un calibre de 4 milímetros no puedo tener esas facilidades no de 4 milímetros no 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 Gracias por ver el video.